Chiquita Algo grande si es pequeño Hace ruido ¿Cómo voy a echar a volar Si no me dejas caminar? ¿Cómo voy a aprender a hablar Si no me quieres escuchar? ¿Qué voy a aprender De un mundo criminal? ¿Qué voy a aprender? Voy a aprender a gritar Chico Reflexión ¿Qué más quieres? Es el mundo Suerte, nepotismo Una carrera injusta Metas obsoletas Miedo a dar la vuelta Incluso al llegar Si no hay dónde aparcar ¿De qué me sirven todos estos? Estos planes de futuro ¿Dónde voy a llegar? Con tanta precariedad El suelo se derrumba Debajo de mí No quiero vivir ¿Cómo voy a ser libre? Sí Eligen por mí ¿Cómo voy a ser libre? Sí No puedo decidir El suelo se derrumbó te haces vieja, puta juventud que se aleja, el mundo real me sienta fatal, el mundo real me sienta fatal. Puta juventud, te haces vieja, puta juventud que se aleja, el mundo real me sienta fatal, puta juventud, te haces vieja, puta juventud que se aleja, el mundo real me sienta fatal, el mundo real me sienta fatal, puta juventud que se aleja, puta juventud que se aleja, puta juventud, te haces vieja, puta juventud que se aleja, el mundo real me sienta fatal, no quiero que te dé, te voy a poner, no quiero que te dé, te voy a poner. No quiero que te dé, te voy a poner. No quiero que te dé, te voy a poner. No quiero que te dé, te voy a poner. Gracias.